Cuando los sueños Parecen estar lejos Cuando mi credo Pareciera mi ilusión Cuando despierto Y me doy cuenta Que es tan solo un espejismo En mi interior Cuando estoy lejos De todo lo que amo Cuando el invierno Se alimenta en el dolor Cuando no siento Ni siquiera He latirte este frío corazón Y en mi oscuridad Orilla a tu volta Sálvame De toda mi maldad Mi humanidad Porque en tu teidad Sálvame Mi credulidad Que en esta oscuridad Necesito tu perdón Sálvame Sálvame Necesito tu perdón Necesito tu perdón Non Salve Sálvame Sálvame Un salve Sálvame 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 Gracias.